Así es, gracias por el contacto, estudios, el secretario general de gobierno, Reinaldo Castañeda, informó que atendieron de forma inmediata esta contingencia, trasladando a las numerosas familias afectadas hasta los diferentes refugios dispuestos en la entidad. Veamos. Con respecto a las familias afectadas, que el agua, por supuesto, llegó a niveles importantes en algunos sectores por encima del metro de altura, existen 1.432 familias afectadas, de las cuales 800 se encuentran en Ospino y 632 en Río Acarigua. Hasta el momento no se presentan reportes de ninguna víctima fatal en este evento climático y nosotros seguimos alerta en varios lugares. El funcionario informó además que el puente que atraviesa el río Bocoy resultó afectado por la inundación. Debido a la crecida de ayer, perdió parte del estribo completo y quedó inhabilitado totalmente. Ese puente hoy, me están reportando desde el ministerio, que están llegando los equipos de Pentecagua para sustituir ese puente del sector que va hacia el caserío La Quebrada del Zorro. Nosotros estamos atendiendo a las familias. Instaron a la población a colaborar llevando alimentos y agua potable a los diversos centros de acopio dispuestos en la entidad. Es el aporte que podemos realizar a esta hora desde el estado portuguesa y ahora devolvemos el contacto a los estudios en Caracas.